Hay una frase, hay una frase que dice El perro es el mejor amigo del hombre Y sí, y sí Aunque para mí el perro es más que el mejor amigo del hombre Y se preguntarán por qué Why, why, por qué, feedback, excelent Bien, porque con el perro podés hacer determinadas cosas Que de repente con tu pareja no Ejemplo, entras al baño Te sentás en el inodoro Dejás la puerta abierta A lo que claramente con tu pareja no podés hacer Y con el perro sí Y lo llamás Venga Cartucho, venga con papá ¿Qué estás haciendo papi? ¿Qué estás haciendo Cartucho papi? ¡Está caga! ¡Muy bien! Y el perro está ahí Te mira, te contempla No te juzga el chaboncito Es más, él con la mirada Te transmite lo que le pasa Y siempre que yo voy a la plaza El chabón me levanta la mierda Mínimamente lo que puedo hacer es mirarlo cagar a mi dueño Es como, se da ese acuerdo tácito con tu mascota Y yo trato, bueno, Cartucho además de ser mi perro es mi hijo Y yo trato de educarlo con valores Ahora es todo muy tecnología Él está todo el día en Tinder Le digo, hijo, mirá, si querés una perrita Vamos a la vieja usanza Te llevo al parque centenario Y encaramos juntos, ¿entendés? Yo trato de educarle un poco de eso Y también jugamos a juegos históricos Ahora por ahí estamos todo el día con las aplicaciones Y nosotros, por ejemplo, jugamos a la guerra de canciones ¿Han jugado alguna vez a la guerra de canciones? No Para quien no sabe, la guerra de canciones es un juego en el cual Vos cantás una canción Y con la palabra o frase que terminás El otro, tu contrincante Tiene que retomar con una canción ¿Alguien no entendió la consigna de la guerra de canciones? Bien, gracias por el no feedback, chicos Bien Con Cartucho lo que pasa es que me toca a mí Canto, todo bien Le toca a él Y como que, claro, es un perro, boludo Bien El punto es, llora en este momento Uy, se cayó el pie Se cayó el pie Bien, no tengo remate para eso Porque la televisión es así, chicos Uy, se cayó el pie Uy, buenísimo Muchas gracias Bien Ahora se viene una guerra de canciones Si es que la entendieron Y yo le voy a dar la imagen La sensación de que estamos como improvisando en el momento Y yo la escribí hace como un mes Gracias Hoy fue la última vez que viste las estrellas Está lloviendo estrellas En nuestra habitación Mojan de llanto Mi corazón Mi vida Ven a bailar Pegados Es bailar Igual que baila el mar Marta Son la número uno ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Marta Cuando me enamoró A veces desespero Cuando me enamoró A veces desesperada Porque nuestro amor Yo sé que es imposible Perdonar La noche me ha sorprendido No esperaba volverte a ver Es todo lo que quiero hacer Porque sin ti Mi vida yo no soy feliz Amo que la vida es una fiesta Quédate un rato Más Me das cada día Más Aleluya Por el modo Que tienes de amar Y hacerme sentir Que cada día Eu te vuelvo a elegir Porque me das Me das cada día Más que nunca para darte Las mañanas y las tardes Y en las noches cuando duermas Regalarte estrellas ¿Cuándo fue la última vez Que visten las Estrellas? Muchas gracias Yo actualmente estoy en pareja Digo por si alguien Se ilusionó Aunque no creo que pase Pero hay momentos en los que uno tiene Como esos primeros encuentros Con una persona Y los hombres Muchas veces Para mostrar nuestra masculinidad Queremos pagar nosotros En la cita Salimos con una chica Queremos pagar nosotros Esta es nuestra manera De mostrar que somos hombres Que somos macho alfa Es re triste Pero es real chicos Entonces para que eso sea funcional Yo necesito que la chica Mague el gesto de pagar Porque ella me hace el gesto de pagar Y yo No, no Pues aquí pago yo Yo soy el macho alfa Aquí pago yo mi amor Y es como que Entonces necesito Para que eso sea funcional Que ella me haga el gestito Hacerme el gestito de pagar Hacerme el gestito Porque hay chicas que no te hacen el gestito Todos sabemos que voy a pagar Yo lo sabe el mozo Lo saben los comensales Hacerme el gestito Pero es un gestito chicos Es básicamente Hacerme el gestito Hacerme el gestito Es un gestito Hacerme el gestito Es un gestito Ese mismo gesto que haces Cuando ya estás en pareja Cena en lo de tu suegro ¿Viste? Terminan de comer Y yo le hago el gestito De que voy a levantar yo Y no le digo Va a levantar la vieja Pero yo la ruido de cubierto Que bueno que soy Que aplicado que soy Que aplicado Es el mismo gestito Cuando estás en la facultad Está la profesora explicando Y vos No sé qué carajo estás hablando Pero este movimiento facial Es nota conceptual Cuatro y cuatro en los parciales Ocho de concepto Se promedió chicos Y después yo me acuerdo En mis tiempos facultativos El personaje Que yo llamo El genio del pasillo El genio del pasillo Es ese ser hermoso Que vos llegabas a rendir Un parcial Y ya lo tenías en el pasillo Y yo ando cátedra al chabón Con sus eruditos ¿Viste? El chabón No porque El hábitus en Bourdieu Se relaciona con los microclimas Que transversan Los sentidos ambicios Y yo digo Yo no sé de qué carajo Está hablando este pibe Y voy a rendir lo mismo que él ¿Viste? Es como Esa desesperación Pero bueno Ya para ir cerrando Yo siempre soñé Con ser futbolista Creo que mucho Nos pasó de eso Yo tengo 30 años No gané ningún mundial Messi lamentablemente Tampoco ganó ningún mundial Tenemos casi la misma edad Entonces digo ¿Entendés? Como Quizá los dos estamos a tiempo de O sea En esta canción Para todos los que alguna vez Soñamos ser futbolistas Siempre soñé con ser futbolista Ganar la copa del mundo Jugar en un club de primera Y luego irme a Europa Facturando mucho Ir al boliche Remera ajustada Ganar muchas botineras Esas que van a lo de real Hacerse famosas Mostrando las té Las té Las té Las té Dedicarle un gol a mi vieja No sabe lo que son sus milangas Salir en todas las revistas Como Maxi López Icardi Y Wanda Y antes de retirarme Irme a robar Seis meses a Arabia Salir de joda Con el Diego en Dubai Y encarar musulmanas Celebra la vida Celebra la vida Gracias Buenas noches Gracias por invitarme